Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en este canal de G-Cup. El día de hoy nos encontramos en Playa El Morro. Ahí wey, aquí está. Morro o morrito. Morro. Playa El Morro, que abarca prácticamente toda esta zona, hasta allá más o menos... ¿Qué será? Donde... un poquito antes del edificio amarillo. Todo esto es Playa El Morro. Pero vean, nos tocó el clima perfecto, el clima idóneo, porque el día de hoy vamos a practicar un poquito el paddle, paddle surf se llama, que es prácticamente este surf, o bueno, le llaman surf porque vas arriba de una tabla y va remando. Entonces, por eso digo clima perfecto, así nubladito, así está delicioso. ¿Sabe nadar? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces les va a dar un cinturón, se apaga de este lado. Ok. ¿Sabe nadar? Vale. Ya nunca estamos al lado, nunca se lo pueden quitar. Ah, ok. Ok, es un como cinturón de seguridad, Morro, porque flota. Sí. Es para que no haya ahogados. ¿Y esto cómo se ajusta? ¿Así? ¿Así va? Sí. Mira, aquí va. Muy bien. Oye, porque este ya está más alto. Está más alto que tú. Ya. Eso, bien amazónico. Daja que necesita la playera para pegar. Uga, uga, guana, guana. Llevo haciendo esto dos semanas. Sí. O sea, pero está fácil o qué? ¿Por qué? Sí. Porque yo no quiero morir. Es que muchas veces le tienen miedo al mar. Ah. Y pues eso a veces es lo que causa... Perdón, ¿eh? Te va a ser tan alto. Sí, claro. Vamos a ser famosa. Es lo que causa el temor. Es lo que causa el temor de este, ¿sabes? Pero es fácil. Si no le tienes miedo a eso, sí hay que tenerle respeto. Claro. Pero migo como caso. O sea, que solo en dos semanas puedes ser insultado. De paddle surf. Es una pro. ¿Tú nos vas a enseñar? Sí. ¿Tú nos vas a guiar? Sí. Ok, ya, ya. ¿Y qué esperamos? Sí. Es que las otras chicas. Van a poder hacer estas tomas así. Sí. ¿Has hecho alguna vez, paddle? No. No. Bueno, igualmente se le dieron unos cinturones. Que eso van a ser, pues, tan chiquiera. Para que puedan flotar. Si se caiga igual. Ajá. Para que les dé seguridad más que nada. ¿Sí? Porque con esto flotan, pues. Sí, sí, sí. Sí, estos cinturones de seguridad. Sí. Algunos se tienen que amarrar. ¡Oh! Demasiado. Eso no importa. Los importes. O sea, el sticker va para adelante. Con esto. ¿Qué? ¿Qué dijo? No sé. Haz una línea. No, no, no. Es una línea. ¿Qué? Esa es su tabla. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Pero se le damos, lo van a hacer, lo van a adelariar. Vamos a hacer nuestra tabla. Espérate. 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 Ajá. A ver. Ya estoy. Eso es. Sí. Eso es. Eso es eso. Eso es. para que se puedan sentar ok porque si hacen esto se pueden lastimar o si suben primero las orejas se pueden lastimar no, la tabla va a ser el mismo en el agua en el agua, este es el agua? ah, si solamente se da la espalda para que se puedan sentar normal, si tienes que andar el brinco tu vas a tener el brinco ok, bueno, creo que somos un grupo de 6 y todos vamos a ir en nuestra tabla ya nos explicó, que si sabes barrer no hay problema la primera en entrar eres tu ya, tranquila esta bien aquí? aquí ah, ya ah va que va? ok ah, si ok, yo ya entré ahora falta Jacob creo que aquí creo que aquí nos tenemos que esperar se supone que ajá pero no se como esta bien la parada como será? jajaja 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 oye estoy grabando, verdad? si le puse a mi? no se jajaja a ver deja de moverte tu solo venga a mi si, si estas grabando jajaja toda nuestra travesía jajaja 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 como se pararon? vamos Jacob jajaja 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 es como los carritos chocones jajaja vamos a darle la vuelta al morro vimos como te este intentaste parar es que esta bien este es que yo creo que con los pies es mas sencillo porque tiene como antiderrapante a ver segundo intento jajaja 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 along ah ahi esta llena amazónico pero sabes que es lo mas chido? la vista que nos estas dando jajaja jajaja Ay, me siento como el videojuego este de Mario Party Para el otro, para el otro lado Es que nos va a llevar hasta la casa de Luis Miguel Nos va a llevar hasta la casa de Luis Miguel Es más como para niñas esa pose de morcir Porque tenemos más estabilidad en las piernas Claro que sí Ay, con cual se remaba Con la naranjita, ¿no? ¿Qué tal? Este va chidando la actividad, ¿no? Yo saliendo de mi muñeca fracturada Ay, guau, me duele Va rápido, Monchi Aunque tú no lo veas, va rápido Listo, viene una lancha, hay que chocar Fue un placer No, parece un grupo de niños jugando ahí Ahí viene la ola Sí Sí, ola Sí, sí, cierto Sí, dos ola La avisaron de las olas Tú sientes que no va rápido Vas hasta adelante No manches, ahí vienen las olas Corran Corran Corran, amigos Sálvense Las van a tumbar las olas esas morras ¿Te caíste el brazo? No, casi Está difícil Yo he hecho muchas actividades de equilibrio Por ejemplo, he andado así en patineta En snowboarding, en nieve y todo eso Y no se siente así, o sea Aquí es muy inestable También yo creo que tenga que ver la hora Muchas cosas, ¿no? El peso de uno, tal vez ¿Ahorita está tranquilo? Sí, está muy tranquilo No hace mucho aire O sea, la marea muy tranquila No hace mucha ola Las olas que están por las lachas Que andan, mira, ahorita Si no hubiera lachas Se tuviera todo su planito, ¿eh? Esito Ah, muy bien Porque como no hace aire Muy bien Excelente Está un poco cansado, ¿eh? Desde la postura de sentado Un poquito en el abdomen bajo Así como por la altura de las ingles casi Se siente el trabajo Y también en los brazos y hombros De preferencia también Pues traiganse algo más largo Digo, ahorita nos tocó un buen día No hace un sol directo Pero, pues sí Algo así como de manga larga Algo así Sí, ayuda Se ve que ayuda, la verdad ¿Qué onda? ¿Ya te cansaste? Ah, no Sí está cansado Sí está cansado, ¿eh? Sí, está medio difícil Y luego así parado No, olvídate Ay, tu espalda Sí, tú divertidísima Ahí chocando Es lo más divertido, ¿no? Chocar Van a salir en YouTube Ya te metiste tú como dos veces Te metiste sin permiso dos veces Te metiste sin permiso dos veces ¿Ahora sí me dejaron todos? Agárralo Ahora sí, échate tu chapuzón Es súper fácil Este, flotar en el mar Sí, siempre ¿Qué haces? Podría de dos, ¿no? Yo abajo y tú más arriba Ya me llevas Pues sí, tal vez Yo te voy allá Atrás petaleando Petaleando Ándale Petateando Petateando Petatlán Están descubriendo ahorita Que ya vamos de regreso Esto se puede hacer así Es más fácil así Maldita sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí un tutorial de cómo tuvieras otra vez a su panza. Míralo, míralo. Es como un bebé aprendiendo a caminar. Míralo. Sí, mi amor, qué hermosa. Míralo. 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 Yo me bajé con más estilo. Yo perdí todo el estilo. Míralo. 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 Pues muy padre, ¿no? Buena experiencia. Hola, chicos. Ah, gracias. Bye. Estoy como Jacob Ibarra. Sí, casi nos caemos. Bueno, ya acabamos la actividad y justamente cuando vamos acabando sale el sol, así que estuvo perfecto. Digo, no es que el sol no me guste, también seguramente se disfruta esta actividad. Pero obviamente vas arriba de la tabla y te metes una soleadón. Así que, recomendación, pues tráete algo así como para cubrirte del sol, bloqueador y todo eso. ¿Qué? Se cerró el paso. Ah, no, es por arriba. Es que hay que ir por arriba. Estuvo chido, me gustó la actividad. El clima nos ayudó bastante, la verdad. Sí, bastantísimo. Me hubiera gustado estar más tiempo en las tablas porque no te destinan un tiempo como para que te tomes fotos o así como que el guía no te especifica. Sí. O sea, te dice, este es de descanso y ya no sabes si meterte al agua a nadar o realmente si descansar porque si está cansado o tomarte fotos. Como de lo permitido y lo que no. Ajá, exacto. Porque, por ejemplo, nos empezamos a parar porque vimos a los otros que se empezaron a parar pero nadie te dice nada. O sea, es como... Sí, no, dice, ah, una parada para que se tomen fotos y entonces ya o para que naden y dices, ah, bueno, ya y dejas tus cosas. Sí. Ya, pero pues como no especifican, o sea... Sí que llegamos así súper de rápido y nos dijeron sale en 10 minutos. Sí, todo fue muy rápido. Así que fue muy rápido, muy improvisado, pero la verdad muy chido, me quedé con muy buena experiencia, de verdad me divertí mucho. Estuvo cansado, pero a mí me late un chingo este tour de aventura, así que súper recomendable. Pues la verdad es que normalmente no me gusta mucho cuando hay mucha gente, o sea, no me siento a gusto, sino que me gustan los lugares solos. Pero si hablamos de Acapulco, que viene después de un huracán y ya ver gente divirtiéndose, ahora es agradable. Ahora ves lo que se mueve la economía, se mueven los negocios, se activan muchas cosas y es que sinceramente en Acapulco no hay muchas cosas que hacer. O sea, tú buscas videos de YouTube y salen casi los mismos videos o videos en otro lado y casi son las mismas actividades, así que en este caso ahora con gente divirtiéndose se siente diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!